Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto el holandés Max Verstappen como el monegasco Charles de Klerk piensan que George Russell está ya preparado para fichar por la escudería Mercedes y bueno, como sabemos la nueva generación de la Fórmula 1 conoce sobre el potencial del actual piloto de la escudería Williams y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en pleno debate sobre si George Russell debería reemplazar a Valtteri Bottas en Mercedes de cara a la siguiente temporada o no varios colegas suyos de la parrilla defendieron el talento del joven piloto británico de la escudería Williams bueno, preguntado por Russell en la jornada dedicada a los medios de comunicación para el nuevo Gran Premio Bélgica Max Verstappen quien es el actual aspirante del Mundial de Fórmula 1 respondió al medio de race lo siguiente George es muy rápido, no puede quedarse donde está para siempre, creo que se merece más bueno, como sabemos el piloto holandés matizó que la decisión no depende de él sino de Mercedes pero si por él fuera, George estaría en la escudería alemana de la estrella de cara a 2022 en detrimento de Bottas y esto fue lo que dijo el mismo Max es normal que los pilotos jóvenes asciendan en algún momento, sobre todo los más buenos bueno, de la misma manera, Charles Leclerc salió a la defensa de la imagen del joven piloto inglés de Williams y esto fue lo que dijo el piloto Monegasco sería genial tener a George, un piloto tan talentoso en ese asiento porque definitivamente se lo merece bueno, Charles insistió en que Russell está demostrando cosas buenas de forma constante en un equipo de la zona baja de la parrilla, al igual que ocurrió con el mimísimo Charles Leclerc en su primer año en la Fórmula 1 con el equipo Elfa Romeo Sauber que lo impulsó a subir a escudería Ferrari en la temporada 2019 y esto también dijo es difícil de jugar lo bien que lo está haciendo porque está en Williams pero he corrido con él en el pasado y sé lo fuerte que es George bueno, eso es lo que reflexionó el mimísimo Leclerc bueno, por último Russell también mostró su deseo de competir de tú a tú con Hamilton en igualdad de condiciones aunque aún no se conoce su futuro para la siguiente temporada 2022 y bueno, esto fue lo que dijo el candidato al segundo puesto de la escudería Mercedes Luis es probablemente el mejor de todos los tiempos y quiere fatirte contra el mejor para ver de qué eres capaz sería un honor para cualquiera tener la oportunidad si pudiera elegir a alguien como compañero ese sería Luis y bueno, además quiero responder esta encuesta de Car and Driver España la cual es la siguiente ¿Quién cree que pilotará Mercedes para 2022? yo creo que obviamente será George Russell Valtteri Vota no creo porque ya no puede y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao o bueno, Nos y